Na, 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 na Pensándolo, solo quiero tenerte a mi lado, amor Soñándolo, solo quiero tenerte a mi lado, amor Ay, amor, yo no, no puedo estar sin tu calor Amor, yo no, no puedo estar sin tu calor Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ok, ok, baby, no estoy pa' jugar ni un juego Solo quiero emprender el fuego Este amor que tengo no es perfecto Pero por ti, lo juro, aprendo Es difícil pa' explicarlo Soy mejor y te lo enseño Con el tiempo que yo tengo Te entrego mi corazón Ay, amor, yo no, no puedo estar sin tu calor Amor, yo no, no puedo estar sin tu calor Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Ay, amor, yo no, no puedo estar sin tu calor Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Dime, baby, ¿qué es lo que tú quieres hacer?